Continuando con la explicación, pues en esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con el 1.7 Practica lo aprendido Ahora, venimos nosotros y vamos a explicar el siguiente problema que dice así Identifica las situaciones en las que la variable y es función de x Para poder explicar este problemita chicos y chicas hay que tener presente de que cuando en dos variables x y y El valor que toma x determina un único valor de y Se dice que y es función de x, de lo contrario no lo es Como por ejemplo en el literal a nos dice la edad de una persona es x años Y el peso de la misma persona es y libras Y como pueden ver, pues se darán cuenta de que el valor que toma x no determina un único valor de y Por esa razón podemos decir nosotros de que en el literal a no es función ¿Qué te parece mi asistente si lo desarrollamos por aquí? En el literal a podemos decir nosotros de que como respuesta no es función Continuando con la explicación, pues en el literal b dice el número de años que tiene un árbol Que tiene un árbol de mango es x año y la cantidad de la cosecha de mango es y quintales Como pueden observar ustedes se darán cuenta de que el valor que toma x o mejor dicho el valor que puede tomar x No determina un único valor que pueda tomar lo que es la variable y Por esa razón podemos decir nosotros de que no es que no es función Y vamos a ponerlo por aquí mi asistente, que te parece el literal b Como respuesta no es función Ahora, en el siguiente literal dice, en el literal c Lo siguiente Para una persona que camina 40 metros por minuto El tiempo es x minuto y la distancia recorrida es y metros Si ustedes observan se darán cuenta de que el valor que puede tomar ya sea la variable x En nuestro problema determina lo que es un valor que puede tomar lo que es la variable y Por esa razón podemos decir nosotros entonces de que en el literal c si es que, si es función Vamos a poner por aquí chicos, como respuesta Si es función Continuando con la explicación, pues en el literal d dice lo siguiente Dice Cuando un metro de varilla de hierro pesa 0.5 libras La longitud es x metros y el peso 10 libras Ah, si ustedes observan se darán cuenta de que el valor que puede tomar lo que es la variable x Determina que, determina lo que es un valor sobre la variable y Por esa razón podemos decir nosotros entonces que en el literal d El problema que nos está dando ahí Si es que, si es función Lo vamos a poner por aquí chicos, como respuesta Si es función Continuando con la explicación Continuando con la explicación, pues en el literal e lo vamos a hacer lo siguiente Dice Cuando en la alcancilla hay que Hay 50 dólares El dinero gastado es x dólares Y el restante es y dólares ¿Qué significa eso? Eso significa de que Como el valor que toma lo que es En este caso x Podemos decir nosotros De que determina lo que es Un único valor de y ¿Verdad? Eso significa, mi asistente Que podemos decir nosotros entonces De que En el literal e Si es función Y esa sería la respuesta Y para poder terminar lo que es este problema Pues venimos nosotros Y en el literal f Lo vamos a hacer de la siguiente manera Un prisma rectangular Cuya área es de 6 centímetros cuadrados La altura es x centímetro Y el volumen es y centímetro al cubo Ahora ¿Qué significa eso? Eso significa de que Se darán cuenta ustedes de que El valor que pueda tomar lo que es La variable x Determina lo que es un único valor De lo que puede tomar lo que es la variable y Por esa razón podemos decir nosotros De que el literal f Si es que mi asistente Si es función Bueno pues si te gustó el video Dale like y compártelo Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte con tus ejercicios Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video